Chavales, si estáis teniendo la duda de dónde encontrar la escopeta nueva Atentos al vídeo porque os digo exactamente las dos ubicaciones en el mapa en arenas Así que deja de volverte loco y aquí tienes las ubicaciones Chicos, la nueva escopeta, ¿vale? Hay dos ubicaciones que sale clarísimamente, ¿vale? Una es... La casa está que está aquí rota ¿Veis esta casa que está aquí rota, tío? Aquí sale una escopeta que puedes comprar con un NPC, ¿vale? Justo al lado de Industrias Inodoras, aquí hay una casa madera rota Ahí podéis ir a por vuestra escopeta en arenas Y luego, en la presa, ¿vale? La presa, dentro de la presa hay un NPC que suelta el bazooka Que si le matáis, desde el fantasma os vende también la nueva escopeta en morado ¿Vale? O sea, esas son las dos ubicaciones buenas La casa de madera al lado de Industrias Inodoras y la presa Matando al NPC que hay Ya estaría Y por cierto, suscríbete, déjate un buen like y activa la campanita, tío Ahora sí, ahora sí, dentro vídeo Veamos ¡Hala! No se puede hacer doble pan, tío La tenemos, loco ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Vamos! ¡Oh, sí señor! También aquí podéis conseguirlo Al lado de pantano en la presa Cuando es fantasma Aquí otro, ¿vale? O sea, el que hemos visto anteriormente Y este de aquí también en pantano al lado de la presa Perdón Al lado de pantano en la presa cuando está muerto En fantasma También se puede conseguir en arenas, tú ¡Perfecto! ¡Perfecto! Solamente cuando hacen fantasma, ¿eh? Solamente fantasma, chicos ¡No! ¡Ostras, qué cagada! ¡No la vende siempre! ¡No la vende siempre, brother! ¡Hola! ¡Qué liada! ¡Suscríbete al canal!